Hola amigos, soy Yerox39 y en este vídeo vamos a ver una novedad. Vamos a ver nuestro panel de anuncios y vemos que tenemos una nueva versión de VLC que resulta que según he visto es la 2.06 pero al instalarla me pone que es la 2.07 o sea que más actual todavía. Videolan, el equipo que está detrás de la aplicación, ha realizado una actualización importante con la serie 2.x del popular reproductor multimedia. Aquí tenemos el logo, vamos a ver las novedades que trae. Entre las correcciones y mejoras incluidas los usuarios encontrarán soporte para archivos Matroska V4, debuts a interfaces mejoradas MPRIS, MISC fija para los formatos de vídeo MKV, OJ, AVI, Windows Media Video, subtítulos SRT compatibles con HTML, correcciones de la reproducción HTTPS. Pues muy bien, lo que se ve, yo por lo que he visto del programa no tiene grandes cambios, aparentemente por lo menos, son correcciones de estabilización más que otra cosa, pero si queremos tener la última versión, pues la lista completa de cambios puede encontrarse en http-videolan.org-developers-vlc-branch-news. Y aquí vamos a ver cómo se instala la versión 2.07, ya digo, yo lo tenía preparado para 2.06, pero se instala la 2.7. Las últimas versiones estables de VLC están disponibles para instalar en Ubuntu 12.10 y 13.04, a partir del PPA estable daily. Claro, como es un PPA que es la última de lo último, pues se ve que a día de hoy al instalarlo te instala la 2.07. Los comandos son sudo apt-repository-ppa-videolan-stable-daily, luego sudo apt-get-update y luego sudo apt-get-install-vlc. Así de fácil. Voy a abrirlo para verlo, pero ya os digo que no vamos a ver aparentemente grandes novedades. La interfaz es igual, simplemente, que la versión, como podemos ver aquí, reproductor multimedia vlc.207-2flowers. Nos instala la versión 2.07. Tiene infinidad de funciones, como siempre. Esto me parece que es nuevo, esto de abrir archivo avanzado. Uy, perdón. Abrir archivo avanzado. A mí no me suena, aunque las funciones ya las tenía. Como sabéis, desde vlc podemos grabar un disco. Podemos abrir un disco, dvd, blu-ray, cd de audio, svcd, abrir una fuente de streaming, metiendo la url. Luego tenemos dispositivo de capturas, video for linux, podemos grabar de un pvr, que es un dispositivo de televisión en streaming. Podemos abrir una fuente de tv digital, a ver si con la ampliación no me deja abrir, no. Con la ventana ampliada no me deja abrir la ventana. Tv digital, para la tv terrestre. Yo tengo tarjeta de televisión, pero no soy capaz de abrir, de abrir la tarjeta. Dispositivo dvb. Voy a hacer un intento, pero me da error. Todavía no he conseguido encontrar un programa que me, en Ubuntu, que me reconozca la tarjeta de televisión. Bueno, y también podemos grabar el escritorio, no sé si lo sabéis. Podemos... Grabar el escritorio fácilmente. Simplemente, con esta opción de dispositivo de captura, por ver algo nuevo. Pues... Aquí, como veis, se graba así mismo el programa. Y podemos hacer una captura. ¿Veis? Del escritorio. Lo que no graba es el audio, claro. Pero se podría hacer una... Un screencast con esto. Bueno, y luego tiene... Funciones para aburrir de todo tipo. O de audio, de vídeo. Pantalla completa, pista de subtítulos. Viene capturar pantalla. A ver, capturar pantalla, ¿qué hace? Pues precisamente lo que hemos hecho antes. Hacer... La cuenta... Grabar el escritorio. Luego tenemos complementos y extensiones. Aquí nos podemos perder. En opciones. Esto sería un tutorial entero... Por capítulos para VLC. Lo importante es que ha salido una nueva versión... Y que ya la tenemos instalable en Ubuntu. En nuestro tablón de noticias. Es el tablón... Madrid Charachero. De todo YouTube. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Chau. 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 Chau.